¡Ya está! ¡Cobre! ¡Ya está! ¡Cuidado ya! ¡Se lo coge! ¡Para libre! ¡Cuidado ya no importa! ¡Arriba Marco! ¡Arriba España! La última vez que grabé con esta, me traje otra cámara. Pero… ¿Cómo? ¡Vale! ¡En 3, 2, 1, tiempo! ¿Sabes quién te lo explica? MR.M, la cosa se te complica. Eres el único que por lo que yo he visto en los intros. No te empiezas y contestar no te perjudica. No lo sé joder en serio, sabes que yo ya te mano. Me parece, hermano, que tan solo eres un carca. Que tienes 30 años, que antes tú dejabas marca. Pero ahora tienes zapatillas que parecen barca. Es con zapatillas, primo, que parecen barca. Tus orejas también son grandes, también dejan marca. También dejan guay, hermano, en todo el terreno. Ten cuidado, tú eres puro placebo. Yo soy veneno negro, estoy haciendo cosas serias de verdad. Soy una enciclopedia para enseñarte a rapear. Tienes cosas que decir, tengo cosas que aportar. Puedo enseñarte a fluir a la vez que se hace el buen rap. Sabes hacer buen rap, yo también te enseño a fluir, man. Y tú quieres que yo te lo explique dentro de este piso. Eres una fondita mierda de lo peor de Madrid. He visto lo que hiciste hace tiempo, pues no es por allí. Por aquí me has hecho una puta mierda, hermano. Y ahora mismo me parece que eres un interrogante. Y por lo que he visto con tu acento, anda en un tupiba. Se come más una baliz que tu consonante. Que yo consonante. Te comes el tiro. ¿Quieres tener algo, bro? A ti no te falta oído. Tengo cosas serias que aportarte. Un objetivo es enseñarte buen rap a la vez que hacerte deprimo. Mira, hermano. ¿Qué vas a decirme? Yo estoy retirado. Llevo más de diez años rapeando. No es parte del pasado. Es parte del presente. A ti te dejo jubilado. Dejes que tengas talentos. Yo he crecido mejorado. Yo he mejorado, pero tú eres una porca. Mi blog también está retirado y todos se acuerdan. Entonces te me cuentas. Tú no eres una leyenda. Como rapper aquí loco. Me pareces solo mierda. Eres malo. Pero malo de cojones. Entonces me parece que eres síndrome de Down. Y lo que pasa loco es que los andaluces solo por tener acento os dicen que tenéis flow. Yo no tengo flow por ser andaluz. Tengo más estilo, mucho flow y mucha mejor actitud. Y eso solamente, primo, sin hacerte daño. Es algo que se aprende con constancia a base de los años. Puedo darte un par de lecciones y hacer buen rap. Si te fuma ese cigarro me echa el humo y la cara. No me representa en nada, vano, ¿qué vas a aportar? Si barres chungo, eres un parguelas en tu barrio te van a robar. Tiempo, tiempo, tiempo. Vale, jurado. Dámelo en tres, en dos, en uno. Tenemos réplica. Vale. A patrones. A patrones. Tony. Salый. ¿Vale? Sí. Tres, tres, dos, uno. Mito también era una leyenda. Yo rapeando no lo soy y espero que me comprendas. Tengo algo que decir, algo que comprendes, primo. Y esto de celebrar es algo que no se vende Es aún hallar a todos tú que las comidas Metido mazo relleno y me suena repetitivo Maldito mazo de veces Eso de que eres leyenda, cállate la boca Que ganaste por tragar esperma Yo no trago esperma, primo, como tú Estás de rodillas deseando entrar en la Red Bull En la FMS, por favor, yo como tú Yo tengo mucho flow y también más actitud Eso que has dicho me parece de parguela De que yo la red bull cuando tú estás De por tirar pruebas Entonces, ¿quién la tira? ¿Quién es el que quiere entrar? ¿Quién es el que lo consigue pa' que le fallan a humillar? Yo no busco reconocimiento, rapeando en un parque Yo rapeo a sentirme bien conmigo, rapeando a la tarde Llevo muchos años creyendo y muchos años haciendo temas Primo, me da mucha pena que siga con esas cadenas Con esas cadenas te trabas, pero sin ingenio, loco Sabes que yo soy de los mejores de este gremio Y si tú rapeas solo porque te mola ¿Por qué coño vienes aquí sabiendo que hay premio? Pasar el rato, primo, pa' mandar A tollacos que van con el premio y que se han vendido Si va de superraver, va de gasta sin estilo Ten cuidado, las personas que sueñan no están tan vivos ¡Tío! Las que sueñan no están tan vivos Y tú sí lo estás, si estás en coma indutido Callate la boca, primo Que ya te lo he dicho antes, pero suena muy repetitivo Yo no estoy en coma indutido He deducido que no tienes un objetivo Que yo sí que lo he cumplido Ten cuidado, primo, esto es rapear al momento Ten cuidado con todas las personas que represento Última Todo lo que representas, tú que representas Nunca, tú tienes un objetivo El rap, yo lo tengo en la vida Entonces es mejor tener una piba Que una casa abandonada y un padre omitida Tiempo, tiempo Jurado Mábelo en 3, 2, 1 Se lo lleva Mister M Ruido para Marcos ¡Marcos, chavales! ¡Marcos, marcos! ¡Eh! Tenemos la última batalla ¡Marcos, chavales!